No, no depende tanto, pero bueno, estamos ahora tratando, esta semana voy a ver si puedo tener alguna reunión con la gente de Vialidad para ir viendo a ver en qué medida ya pueden ir entregando los adoquines, porque tienen una limitante, que es la capacidad de ejecución que ellos tienen, así que semanalmente por ahí van entregando parte de los adoquines, así que estamos organizando, no, a lo efecto de poder completar una cuadra y cuando tengamos la cantidad de adoquines suficiente la vamos a iniciar para que no queden para ir los adoquines en la calle y eso, y a veces generan cierto inconveniente, así que un poco de eso también estamos tratando de coordinar con la gente de Vialidad. Recordemos en qué lugares se van a... Y esa tenemos cinco cuadras, que en realidad son 5.400 metros cuadrados que hicimos el primer convenio, hay unas que están en la Gardela al fondo arriba, después tenemos Antártida Argentina acá al fondo, tenemos el 5 de octubre, tenemos el desalojo del 37, otro tramo, así que esas estarían en condiciones de en cualquier momento cuando ya no se normalice Vialidad empezar con este trabajo. Son todos terrenos escarpados, ¿no? Sí, hay que ver, eso también tenemos que ir viendo cada uno de los terrenos, una vez que hagamos un cateo manual, vamos a definir a ver qué tipo de trabajo hay que hacer sobre el suelo, pero en la mayoría de estos casos generalmente son factibles hacer un movimiento suelo no tan importante como el que hay que hacer cuando se hace el hormigón, que sí que hay que hacer un trabajo de suelo muy importante, que a veces incide tanto más el costo como hacer un hormigón, así que en esto también evaluamos todo eso, estamos haciendo todo ese tipo de trabajo para ver cómo podemos de alguna manera abaratar también los costos, porque esa incidencia después decae directamente al vecino, entonces eso nosotros también lo estamos teniendo en cuenta a la hora de definir las calles que se pueden acceder a este tipo y bueno, y siempre buscando alguna otra alternativa que vamos a ver si se puede avanzar en alguna otra alternativa que no sea el hormigón, que por ahí puede ser algo de asfalto, que también se está pensando en algunas carpetas asfálticas también, una cuestión de costo, así que estamos evaluando todo esto a la fin de poder llevar una alternativa diferente al vecino, ¿no? ¿Es factible hacer asfalto? Sí, es factible, estamos en contacto. ¿Es una planta de asfalto que tiene que estar cerca? Claro, en realidad ese es uno de los temas, pero bueno, hay gente que ha hecho propuestas, estamos trabajando con eso, vamos a ver a ver si podemos llegar a algún acuerdo con ellos y si obviamente necesitamos también en esto hacer los consorcios y bueno, veríamos a ver cómo, qué costo final le significaría al vecino, pero la idea es un poco de ver la alternativa a esa también. ¿La falta del centro, cuántos años tiene? ¿30? Y fácil, sí, esa se hizo una carpeta asfáltica después de muchos años y bueno, todavía está en caridad. Y eso el asfalto lo que permite también es que se le pueda aplicar sal en algún momento, cosa que el hormigón no se le puede. Y bueno, eso estamos viendo porque también se pueden recuperar algunas calles, las que están de hormigón se puede hacer una pequeña carpeta asfáltica arriba, así que estamos evaluando todo eso y bueno, viendo a ver los costos finales y vemos si el municipio está en condiciones de afrontar algunos tipos de costos. ¿Y hay algún estudio de factibilidad, hermano, para las avenidas, para lo que es Apeguino, para lo que es Alvear, que están agrietadas, levantadas por la zona de la cárcel, pero hay raíces a la vista. Un proyecto que según tengo ya está bastante avanzado a nivel nación, que es todo un bacheo de calles y cartelería. Si esto lo llegamos a consolidar en el transcurso de este mes, suponemos que ya tendría que estar, así que podemos iniciar con eso también. Y con respecto a la avenida Apeguino, yo tuve una reunión con la gente de Vialidad Nacional cuando vinieron a dar una charla sobre el Operativo Nieve 2022 y bueno, ahí se le planteó la necesidad de que hagan todos los trabajos necesarios sobre la avenida Apeguino, porque es ruta nacional que la tiene que hacer un mantenimiento. Se comprometieron ellos, ya estaba toda la documentación técnica y todo eso avanzado, así que suponemos que en el transcurso de este mes o el próximo estarían trabajando ellos también ahí, ¿no?